y cultura con Román Yosinski Son las 8.08 minutos de la mañana Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos Como saben, llegamos desde Caracas a través de 99.9 a todas nuestras emisoras en el país parte del circuito de éxitos Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y también a través de MundoR.com y de nuestras aplicaciones en video Nuestro invitado en este primer improvisando del año es caraqueño, estudia en Londres director de cine, de videoclips de comerciales tiene una trayectoria impecable como productor, como conductor de grandes y legendarios programas de radio y de televisión es un maestro del humor, también lo es compañero de tantos años en Unión Radio es el sensei Enrique Lazo Enrique, ¿cómo estás? Oye Román, vale, muy agradecido contigo Oye, por fin Sí Hay que insistirte mucho Es que levantase a las ¿A qué hora? Se levanta a las 6 de la mañana Qué bello, qué bello amaneció hoy Eso te lo pierdes si no te paras temprano Eso es verdad Muy agradecido contigo No vale Me incorporo a éxito por fin, pana A partir de febrero voy a estar 19 de febrero Ajá De lunes a viernes a las 7 de la noche El show de Enrique Lazo Espero que aceptes No la aceptaste mi invitación a Contraplano Espero que la aceptes a mi programa Contraplano, yo tengo 3 años atrás de ti para que compartas acá con nosotros Es verdad Pero es que está Miguel Miguel es un problema Dando y dando Miguel va por la Libertador Indefectiblemente no importa la hora Miguel, saludo Miguel siempre viene por la Cante B de la Libertador No importa 7, 8, 9 y cuarto Hola Miguel Ando por la Libertador A las 9 de la noche Miguel Por la Libertador ya vengo Enrique ¿Y este nuevo proyecto de qué vas a tener ahí? Ok Por primera vez tengo un show mío Yo he estado con Erika de la Vega Con Ana María Simo O gente así De los que recuerdo Maravilloso Es bueno Sobre lo que yo sé Yo sé de muy pocas cosas Pero sé bastante De esas pocas cosas Por ejemplo Fútbol europeo Y ahora Buena noticia Esto es una primicia Yo no debería ser Porque Esto es en vivo Pero me cambié Para el Real Madrid Pana ¿Puedes creer eso? Esa es una cosa muy loca Habla de un hombre muy infiel Muy infiel Bueno no Pero inteligente No No infiel Te voy a decir Porque No en principio Porque eras del Barcelona Por Messi Ah no Ah no El mejor de la historia Ah no El mejor de la historia También O sea no Merecía este año El The Best Caramba fíjate Si tomaron en cuenta El mundial El mundial fue candela O sea lo que hizo Messi En este mundial Ese juego Ese final Entre Francia Y Argentina Es una de las finales Más bravas Que yo he visto Ever Un juego Pero así Chiquitico Y Messi O sea que tú no eres Tú no eres del Barça De muchos años Porque bueno Los años que estuvo Messi Yo era del Deportivo Cuando estaba Bebeto Ese Deportivo Me encantaba Entonces Tú eres como una veleta ¿No? Soy una veleta No como una veleta Soy una veleta Ok Entonces Entendiendo por qué eras del Barça ¿Por qué te cambias ahora al Madrid? Oye pana Porque está Valverde Porque está El Turquito Que es una maravilla ¿Cómo se llama el? Eh Arda Guller Es un crack Ya tú Ya que empiezo a jugar Está el inglés Que es otra maravilla O sea es un equipazo A mí me gusta el fútbol A mí yo no soy fanático Eso es ser religioso Por ejemplo el Barça ahorita Pana el Barça ahorita Un equipo que tiene a César y Roberto De capitán No pues es un buen equipo Sí pero lo conversamos Yo prefiero a Karima De capitán del Barça Juega más Karima Pero lejos Más que César y Roberto Karima pero aclara ¿Quién es Karima? La gerente de la mega Que es una bella persona Pero Juega mucho más Karima Juega mucho más Y mejor con el pie izquierdo Karima con el pie izquierdo Yo la vi en ese gimnasio Meté tres goles a Karima Pero de novela Pero Con respecto a las capitanías Lo conversamos fuera del aire Nacho ¿Quién puede dudar Que es un gran jugador Que se suda la camiseta En cada partido? Yo no veo a Nacho Como capitán Pero es que ¿Cuál es el otro? Capitán más allá de la A ver Más allá de la antigüedad En un equipo Creo que tiene que tener Una ascendencia sobre el equipo Una autoridad Que yo no le veo Honestamente a Nacho Pero es que eso no sé ¿Cómo vas a repetir Tú por ejemplo Sergio Ramos Un capitán así más nunca Raúl Raúl yo Hay un like Yo no me gustó ¿No te gustaba Raúl? No Nunca me gustó De hecho me alejó Del Real Madrid ¿De verdad? Ronaldo Figo Becker Ah no bueno claro Hablando de los galácticos Yo estuve enamorado de Becker Mucho tiempo Hasta que llegó Messi Ya Entonces Confesiones Hablé Hablé con David Mira pana Tú eres muy inglés Muy bonito Pero Pero Messi Pana Messi Haz de mí lo que quieras ¿Por qué te dicen sensei? Enrique ¿De dónde viene lo de sensei? 40 años haciendo karate Pero eso no te convierte en sensei Sí Por antigüedad de nuevo Como en la capitanía Bueno toda mi vida Eso son Son trabajos ¿Sigue? ¿Sigues haciendo? No 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 ¿Por qué? Nada Pero ni catá Fatiga de material Sí No Ni catá Nada Fatiga de material Sí Yo descubrí Ya las rodillas Ya Yo estaba peleando con mi hermano De hecho Que ese es un Ese sí es un karateka Se dedicó a eso Mi hermano Andrés Es un Sensei profesional Yo soy un sensei Soy un sensei Peleando con mi hermano Andrés Yo le pegué Y se me quebró la muñeca ¿En serio? Pegándole yo Entonces dije Pana ya Yo creo que es tiempo De retirarme El ajedrez Es muy llamativo Ese patotero En algún momento En el que las patotas Pero Motorista O sea tenías moto Sí Tenías moto A todos esos personajes Pero no Pero no Pero no Ser miembro de una patota Siempre fui un Solitario Un tipo que ha hecho tanto Enrique Como tú O sea a ver Yo te veo Y veo Yo veo a un amigo Lo primero Veo a un humorista Veo a un padre A un gran ser humano Yo veo al productor De Arturo Larpietri Por supuesto Dedicaremos un capítulo De esta conversación a ello Veo a un hombre culto Lo veía Un hombre equivocado En el fútbol Y ahora no Pero siendo así Polifacético Como eres Cuando te preguntan a ti Profesión ¿Tú qué escribes? Yo Una vez se lo dije Alfredo Sadell De hecho A quien Recuerdo La gente cuando pasa Por las iglesias Se persigna Yo cuando paso Por la plaza Alfredo Sadell Me persigno Porque Sadell Yo pude estudiar Cine en Londres Por él Él fue el que me consiguió La beca Para estudiar Cine en Sadell Yo amo profundamente Alfredo Y tengo un recuerdo Él tan bonito Uno de los venezolanos Yo que he conocido Mira Pedro Sadell Es uno de esos Grandes venezolanos Que maravilla Que sea venezolano ¿Cómo se habló de la beca? Bueno yo estaba En Londres Estaba estudiando Sin beca Trabajando Jueves, viernes y sábado ¿En qué? En un restaurante italiano Cantando ¿Cantando? Sí ¿Cantando en qué idioma? En español Cantabas Cantaba Canciones folclóricas Ok Pura canciones folclóricas Me iba a cantar Los Beatles en Londres ¿Y quiénes eran Los habituales Digamos visitantes Las víctimas Más bien Las víctimas eran italianos Con mucha plata En un restaurante de Londres Así Bueno Y entonces me pedían La bamba Siempre la bamba ¿En serio? Sí Tocaba la bamba Yo tocaba Dos palomitas volando Ay los palomitas volando La guaira volando Ay nunca regresaron Esa palomita Regresen paloma Ajá Este sí Qué loco Ajá Entonces bueno Te mantenías con eso Con ese trabajo Sí me mantenía con eso Y a mi mujer Su familia le mandaba Su mantenimiento Sí Le mandaban a mi mujer Con la que tengo apenas 50 años casada Nada Comenzando Sí Sí Y yo soy un monumento A la paciencia Y ella Debería Y ella Ella también Yo sin duda Viví con él Viví con él Para que viaje Bueno y entonces Yo estaba En las afueras del teatro Covengarden Que es un teatro El teatro más importante De Inglaterra Y uno de los más grandes Del mundo De los más importantes del mundo Teatro maravilloso Y la escuela de cine Quedaba cerquita De ese teatro Yo estaba afuera Tomando un café Con un griego Comunista Nadie es perfecto Este Y entonces Oigo una voz Oigo una voz Y digo Chico Me suena a Sadel Es uno de esos A los ensayos Adyacentes A Covengarden Se tiene que ser Sadel Y de repente Lo veo Sadel Me acerco Alfredo Que maravilla Que estás haciendo aquí Y me dice Ya se conocían Sí Claro Ya lo conocía Por supuesto Había cantado con él La Voz de Oro De Venezuela Entre otras cosas Cuando yo cantaba Torturaba a mi pueblo Cantando Entonces ¿Qué estás haciendo aquí? Le digo Estoy estudiando cine ¿Cómo hace Papagali? Bueno, buena pregunta Alfredo De todo ¿Tienes una idea de lo que hago? Entonces me dice No, yo te voy a conseguir una beca Enrique Tranquilo Lo que sí necesito Es que me consiga Unas píldoras Para dormir Porque no puedo dormir Y aquí en Londres No le venden Nada a nadie A menos que tengas un recipe Para que tenga un recipe Tiene que ser Yo te lo consigo Vente conmigo Yo vivía en un barrio obrero Que se llamaba Dolly Hill Se llama Un barrio negro De hecho Yo era la única Yo y mi mujer Era el único blanco De todo Y nos amaban Nos amábamos profundamente Porque yo era el fotógrafo Del barrio Y entonces llego Lo dejo en mi casa Y voy a hablar Con el médico de la cuadra Un nigeriano De Nigeria Y le digo ¿Cómo está? Usted me La próxima vez que llegue Es tarde aquí Ya estoy tomando nota Está llegando Miguel está Que está en la libertador Haciendo ¿Sabes Dios? Que cosa rara En la canteve Y entonces Le digo al médico Necesito Unas píldoras Para dormir Pero eres muy joven Me dice Hace 150 años Siéntate Miguel ¿Estás afinada la guitarra Mi amor? ¿Esa barriga es tuya O es mía? No es tuya Ok Entonces No divagas más Termine este cuento Le digo No pero no Tú eres muy joven Yo troto todos los días No madre No te voy a recetar pastillas Para dormir Hasta que Digo Mira padre La verdad Hay un tenor El mejor tenor De América Está en mi casa Ay yo soy fan De la ópera Yo quiero conocer Y el tipo agarró Como 40 Todas las pastillas Que había para dormir Fuimos hasta la casa Conoció a Alfredo Le dio las pastillas Y cuando Alfredo Llegó a Venezuela Él habló con el gobierno Con el gran mariscal Yacucho Y me consiguió la beca Para poder estudiar Sí ¿Sabes tú? Si no voy a más Estoy hablando Yo sé Pero deja Deja que recupere El aliento Acaba de subir dos pisos Por la escalera No vale Pero es horrible El que la escalera Mucho tráfico En la libertad No había un choque Había un choque Una moto Con un carro O sea que ganó Ganó la moto Ganó la moto Sí Y por supuesto Lo bueno Yo choqué con una moto Yo choqué con una moto Y chocaste con mil motos Yo una vez choqué Con un árbol de fresa ¿Cómo así? Y llegué tarde Por eso Enrique se dispone A escuchar el relato Con mucho interés Buenos días Buenos días Feliz año Enrique Me encanta Que por fin Estés aquí Me parece muy mal gusto Que se hayan puesto A hablar mal de mí En el comienzo Ah pero tú venías escuchando Por supuesto hermano 99.9 Te voy a dar un dato A ti que me encantan Los buenos programas A partir de febrero Cuéntame El show de Enrique Lazo Por éxito Yo sé Pero es hecho Pero qué día De lunes a viernes A qué hora Siete de la noche Cuando se lo dije a Román Me dijo ¿Y yo qué hago De siete a ocho? Yo le digo Yo he trabajado De seis a siete Y de ocho a nueve ¿Y hora de desayuno? Yo ya Enrique Me puso a la orden En su programa Para cualquier Promoción Que podamos hacer Algún concierto Y me parece bien bueno Si venías escuchando Entonces escuchaste Que Enrique Lazo Dijo que cuando él cantaba Él tenía víctimas No audiencias Sí Lo escuché Lo escuché Pero es que Enrique Pero debemos ponerlo a cantar Claro Pero es que yo no sé Con gripe Y hasta ahora en la mañana Tú competiste Cuando se hacía El Festival de la Voz de Oro Claro Allá en Barquisimeto Y a ti te tenía Un sobrenombre Que a mí me parece divertidísimo Yo no voy a hablar De tu mamá Yo no voy a hablar De tu mamá Y negro Hay uno Bueno está bien Me voy a Afganistán Exactamente Abstente de comentarios ridículos No sé qué vas a hacer Me voy a Afganistán Vamos a concentrar Te aprendiste la canción Miguel A ver con qué nos quieres torturar Ajá ¿Qué quieres interpretar Enrique? La final de la guitarrita esa Sí mira Qué bello ¿Tú estás pintando las uñas? O es una ilusión óptica Por una cabeza Me agarro limpio Si no lo No vale Pero qué le pasa Enrique Por Dios santo Dale Vamos a arrancar ¿Cuál quieres cantar? ¿Necesitas la letra o no? Claro que necesito la letra ¿De serio? Por supuesto Bueno pero aquí la tenemos Necesita la letra y los lentes Ahí está la letra El equipo de producción de este programa Es una cosa extraordinaria ¿Vas a arrancar por una cabeza en negro? Sí claro Bueno Letra de Lepera En este son Música de Gardel papá Música de Gardel sí ¿Está bien? ¿Está muy bajo? No no bajo me encanta Porque Acuérdate Aquí Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en la raya Afloja Llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabes No hay que jugar Por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta Y risueña mujer Que al jugar Sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida Que importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Ahí Enrique Oye que bien Y esa pose Con que termina Como si hubiera metido un gol Parece que hubiera metido un gol ¿Vas a terminar tu programa todos los días cantando algo o no? No no Yo tengo un gran respeto por la audiencia Por la audiencia Por el público Por los aliados comerciales Mira yo puedo decir Como te decían a ti No puedes decir Pero tú crees que diga yo Una pregunta Se puede decir al aire No se puede decir al aire No porque el invitado No vengo más Si tú te pones Bueno ya Con lo que tardaste en venir Claro Dale 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 Mira Lo digo No lo digas Miguel Porque voy a decir cosas horribles de ti No solamente que voy a decir cosas horribles Oye Nadie puede hablar mal No solamente que voy a decir cosas horribles de ti A mi me dicen Yo soy el salesiano Y me decían No eres salesiano nada Santo Domingo sabio me decían Esto es un sinvergüenza Mira una cosa Un sinvergüenza Salesiano Pobre salesiano Metas a los salesianos a la salla En tu andanza Vamos Vamos a que tenemos varias canciones Mira dale No pero ya va No pero ya va Lo dosificando Canción Mira que es esto Vamos a cantar todo acá ahora Esta sección Es Enrique Lazo Nuestro invitado El maestro Miguel Delgado Este vez como siempre Esta sección Se llama improvisando Como sabes Enrique Puedes contar alguna vez Que te haya tocado improvisar Algo en la vez Ojo Más allá Que radio es improvisación Que humor Tiene mucho que ver con improvisación Que la vida tiene que ver con improvisación Alguna improvisación Que recuerdes Que te haya tocado A ver Es una reciente Mira A ver Yo estaba en Miami actuando Actúas También Haciendo mi show de comedia Este Ah pero es que tú eres polí Tú eres polímata Esto se va a poner heavy hoy Esto no va a terminar bien Esto no va a terminar bien Esto está compartido Se me hace que esto Yo voy a estar Es como el derby de ayer Esto está como el derby de ayer El Madrid le regaló eso A los colchoneros Hasta perdiendo tiempo Con la copa del rey Y me encanta No solamente Que te hayas cambiado de bando Sino que defiendas ahora Al color blanco Por supuesto Tú eres adeco Ah No no Del Madrid Soy socialdemócrata Ah Que es más o menos O sea Pero sí No me ofende Que me digas adeco No no Pero es por lo de blanco Bueno sí La tarjeta de Juan Bimba Tiene este año otro color Tú te pintas el pelo Sí Regularmente Un día sí Un día no Alberto veo cinco Número Sí Alberto Sunshine Alberto Sunshine Yo no te conocía Ese pelo así Que pareces un puerca Miguel Te veo raro Esta mañana Me afectó la libertadora El choque Tú no puedes decir por favor Porque venía con una taquicardia Bueno oígame esto Oígame Pero Estaba en Miami Te están pidiendo algo Alberto Tú ¿Cómo que te llamas tú? Enrique Roberto Koch Mira Estaba en Miami Actuando Haciendo mi stand-up comedy Que es una maravilla Que tú no lo fuiste a ver nunca Sí fui Claro ¿Pagaste y todo? Uf Y aplaudí Eso no me es porque Habías pagado Te apagó y aplaudió Mira Ok Estuve en Miami Hago mi show Y un empresario Bueno Que tiene una empresa Ya en Le encantó mi show Me esperó Y me dijo Mira Yo mañana El viernes y sábado Tengo un acto Con mis empleados En la fábrica Y me encantaría Que tú hicieras el show Entonces Ah bueno Entonces ¿Cuánto cobras tuyo? Reni decía Que los artistas No deberían hablar Ni de tiempo Ni de dinero ¿Quién? Reni Reni Otolina Tú trabajaste con él Era su director de cine Mi rey Ah pero por Dios Vamos a hablar de ese capítulo Y del de Urlar Pietri Y lo amaba Todavía profundamente Todavía me hace falta Reni Reni era Le hace falta un gentil Reni Pero bueno Estoy en Miami Entonces me dice Miami Fíjate que yo digo Miami Como los Juan Hay gente que dice Miami Yo digo Miami La gente dice ¿Por qué dice Miami? Bueno en fin Estoy en Miami Me contrata este señor Para su fábrica Me dice ¿Yo te puedo pagar tanto? Cuando me dijo No Lo que me pagó Era más de lo que me había pagado Por las cinco actuaciones En Miami El pasaje Fui rico como por dos días O sea una cosa así Maravilloso Uno empieza a creer en Dios Empieza a creer en todo En esos momentos así Cuando te dice Que te van a pagar eso Dios mío Gracias yo Perdóname Que fe tan endeble Tiene Enrique Perdóname Antes era el Barça Ahora era el Madrid No por Dios Es como si fuera Fue el Caracas Ahora eres el Magallanes Tú no puedes venir A este programa A descargarme Como amenazaste Tardaste mucho en venir Ok Te está pintando las uñas Y no lo quieres reconocer No No Es que Mira Acepta Pan Acepta No Yo no me pinto las uñas Dale Dale Dura la piñata Tumba la panzuelo Ajá Sí Se puede decir gay Pero termina Termina No No Termina tu cuento Y entonces me contrata Este señor Guano Me lleva para su fábrica Y me dice Mira mira Son dos shows Uno para El personal Para los obreros Y el otro Para el tren ejecutivo Ok perfecto Yo soy uno Lo que me estaban pagando Era capaz de cualquier cosa Entonces me dice el tipo En inglés Ajá Y tú hablas british Yo comí mi show En español No Es en inglés Cuando te están pagando Tú lo haces en arameo Ok Dale En sáncrito En sáncrito Ok Y arranqué Y lo he hecho En inglés Eso se llama improvisar Tú no tienes Una idea Ahora Ellos entendieron Los obreros sí Y los otros no Y para más broma Para más broma Fíjate Lo que es meter la pata Yo soy especialista en eso Antes de mí Y de un pobre Ahí sí En esperanto En arameo Antes de mí Habló un señor Habló un señor Fastidiosísimo Destruyó todo Todo entusiasmo Que podía haber habido ese día Este señor Entonces cuando el tipo Termina de hablar Yo le digo a la gente Bueno si hay alguien Que esté despierto Vamos a hacer el show Y ese era uno de los Sí De los vicepresidentes Más importantes De la empresa El tipo se fue Una rabia Que no tienes idea Conmigo Porque lo descargué Y todo el mundo aplaudió El único aplauso Que me dieron Fue cuando descargué El tipo Esa fue una improvisación Dura Mira Y es reciente Estás diciendo Es reciente Hace tres años Tres Tres años ¿Te acuerdas de eso todavía? Sí mi rey Oye Pero que impresión Mira Permítanme Compartir algunos mensajes Publicitarios Identificar Volvemos con esta conversación Y bueno Hablamos el capítulo Reni El capítulo Arturo Slar Pietri Importante El capítulo Lazo tu hijo Que me parece muy importante Rescatar Y sigamos hablando De Madrid también De vivo él No del Madrid ya basta No del Madrid siempre hay que hablar Como del Magallanes Claro Magallanes No Magallanes Tú eres el Magallanes Claro Y no me cambio Los dos son del Magallanes Todo el equipo ¿Cómo yo acepto esta invitación Ricardo? No me vas a decir que tú eres los bravos de Margarita Yo soy Déjalo así No le pregunten Muy bravos de Margarita Vamos a hablar de Luis Miguel Estaba cantando a Luis Miguel ¿Así? ¿Vas a ir al concierto? ¿Aquí en Venezuela? Sí en febrero Si me invitan Para recordar aquellos tiempos En los roques Fue que grabaron juntos Bueno ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Permítame en publicidad Y en este punto del programa Hablarles por ejemplo de Raidery La invitación es a que A modernizar la movilidad De tu organización Con Raidery para empresas Mueve a tu equipo de forma rápida Por toda la ciudad Con el panel Para empresas de Raidery Desde esa plataforma Vas a poder gestionar el presupuesto Cotizar todos los traslados Programar viajes Mover a los miembros De tu equipo de forma simultánea Y con conductores certificados Disponibles las 24 horas Contacta al equipo de ventas De Raidery Y utiliza este código Román Mi nombre Así vas a obtener beneficios Al abrir tu cuenta En el panel para empresas Contacta Raidery Y recuerda Usa mi nombre como código Román También Hablemos de FOSPU Que están de celebración Cumplen 43 años De operaciones ininterrumpidas En Venezuela Contribuyendo con un ambiente sano Que garantiza la calidad de vida De las comunidades A las que sirven Hoy más que nunca Asumen el compromiso De lo que hacen Con la convicción De que gracias a su labor Cada vez hay más calles Y ciudades limpias Pospucas No es solo lo que se llevan Sino también Lo que dejan Vamos a hablar de Café Amanecer Café Amanecer Allí están convencidos De que claro Que queda camino por recorrer Parte de ese trayecto Lo han hecho Lo hacen Y lo van a seguir haciendo Junto a sus trabajadores Como una gran familia Por eso Café Amanecer Es tan bueno como su gente Tan bueno como Venezuela Arroba Café Amanecer Guión Bajo Les quiero hablar también De Torre Gerais ¿Qué hay allí? Más de 50 marcas internacionales En un solo lugar Torre Gerais Abre sus puertas Después de más de 35 años De trayectoria En joyería Gerais Como retailers Oficiales De las marcas De joyería Relogería Y accesorios Más reconocidas del mundo Ve a disfrutar De una experiencia De compra sorprendente En la calle Nicolás Copérnico De las Mercedes Podrás disfrutar En ese lugar De Omega Azulim Cartier Dior Eyewear Frederic Constant Hublot Ladenac Messica Montblanc Oris Pomelato Sochi Y muchísimas marcas más Torre Gerais Te lleva a lugares Increíbles También les habló De Osole Que nos trae ahora Osole Baby Las más deliciosas Compotas elaboradas Con pulpa De las mejores frutas Ricas en vitaminas Y con el sabor Que encantan Los bebés Tan deliciosas Que no dejan nada Busca las compotas Osole Baby Y bien sus nuevos sabores Innovadores Manzana con avena También manzana con pere Y con fresa Y los muy venezolanos Mango Y banana o cambur Comienza su historia Con las compotas Osole Baby Comienza su historia Con los sabores De la vida Cierro Hablándoles de Grupo Leti Que nos presenta Dicla Son Gel Es un analgésico Antiinflamatorio Tópico de Grupo Leti Que son los expertos En tratamiento del dolor Dicla Son Gel Se absorbe rápidamente Sin dejar rastros Que pudieran manchar la ropa Con agradable olor Y en una presentación Rendidora de 50 gramos Dicla Son Gel Contra el dolor Y la inflamación Y es de Grupo Leti En Grupo Leti Nuestro compromiso Es mayor Voces habituales Nuevas experiencias Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos Sonidos En Primera fila Son las 8.34 minutos De la mañana La guitarra de fondo No es Miguel Enrique Lazo Obvio A ver Pero toca un poco Oye Digo Tengo el orgullo De tocar la guitarra De Miguel Que no se la presta A nadie Una vez Me pidieron Que le pusiera música A un poema De Andrés Jordi Blanco ¿Cuál de ellos? Yo lo hice Hice varios ¿No? Ah la renuncia Y la loca Luz Caraballo Sí señor Por ejemplo Un poquito De Chachopo Apartadero Caminas Luz Caraballo Con corderitos De enero Y en el rato De mayo Tu hija Está en un cerrallo Dos hijos Se te murieron Los otros dos Se te fueron Detrás De un hombre A caballo Oye Se retrata La historia De Venezuela El caudillismo He renunciado a ti No era posible Fueron vapores De cervecería Serenamente Como renuncia a Dios El delincuente Y eso Es lo único Que tú te sabes Do mayor Y fa Ridículo También me hace fa Fa No más nada Ahí llega Hasta ahí No A mí me encanta El bi bemol Me suena bello Mi bemol Sí Sobre eso La población Mira Como es mi bemol Mira Ese es mi bemol Mira Este Mi bemol Este Dale Do negro Do mayor Por el día Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar No está muy bajo Bueno Después de dos Que olvides Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí Ay pero que te pasa Tu estas cantando Con que pasa Tengo gripe Son como las 3 de la mañana Y no me estas dando el tono Que Dame el tono Que Dame un tono Pero me dijiste Do y te di do Y después me dice No se volvió un tono Te subí hasta re Entonces te subo hasta re Entonces empiezas a corcoviar Mira Dale Dale la mi rey A ver que hombre La mayor La mayor Pero necesita voz de hombre Si necesito voz de hombre Que llamas A Eder Que esta allá abajo Aquí Mira Este ¿Puede repetir lo que dijiste? Por favor No, no, no Necesitamos una voz de hombre Que llamaras A Eder Que esta allá abajo Ya lo vi ahorita ¿Quién es Eder? Negro Pero como es 3 metros Que esta aquí ¿Pero que hace acá? No tengo la menor idea Que hace Eder Servicios generales Hayos acondicionados En fin Cuidarnos a todos No coincide Es bello Yo lo vi el otro día No voy a contar esas cosas aquí ¿Qué aprendiste de tu trabajo con Oslar Pietri? La gran enseñanza Si tuvieras que resumirla en una frase Bueno, que cuando él hablaba de un tema Él lo conceptualizaba Lo ubicaba en el tiempo y en el espacio Él hablaba de Francisco Miranda Y hablaba antes de Francisco Miranda Después de su época No solamente hablaba del personaje Hablaba de su tiempo De la repercusión Y una cosa maravillosa de Arturo Que es que él no ¿Y tú le decías a Arturo? Sí Oye, pero tú eres bien igualado Oye Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Porque me comí un durazno Porque me da Esto es lo más raro Esto no se es raro Porque me Que me un durazno De corazón colorado No, pero sigue hablando Duzlar Pietri Ya se cayó el arbolito Donde dormía el pavo real Ya se cayó el arbolito Donde pavo real Ahora va a dormir en el suelo Ahora va a dormir en el suelo Ahora va a dormir en el suelo Como cualquier animal Ok, seguimos Pues seguimos Pero Duzlar Pietri Ok, bueno Aprendí de Duzlar ¿Sabes qué él no repetía? Era toma uno Yo hice con Arturo 380 programas Yo me sé Pero es tomo y obligo Mándese un trago De las mujeres Mejor no hay que hablar Pero si no me dejas Miguel No, está bien Discúlpame Enrique Si me vuelves a interrumpir Discúlpame hermano No te vuelvo a interrumpir hermanito No te vuelvo a interrumpir ¿Cuál es el botón Del micrófono de Miguel? El que Ya sabes cuál es Ok, ya sabes Tú le das aquel off Y apagas a Miguel Exacto No lo quiero apagar No lo quiero cancelar Es verdad que te dicen Miki No, pero es que tú sabes Te dicen Miki No digas que no te dicen Miki Sí, no Mira No, pero tú sabes que hablando Hablando en serio Enrique Porque tú hablas Cara seria Cara seria Espíritu rochelero Ok Yo hablando Óyeme Tú hablas Cuando hablas de Uslar Pietri Que tú trabajaste con él Lo dices con profundo orgullo Y es natural Sí Que un venezolano De la dimensión de Arturo Uslar Pietri Uno haya podido trabajar Tú en tu caso Pero hay algo que a mí me llama la atención Del doctor Uslar Porque su papá era general Militar Militar Su mamá era hija de militares Él tenía un profundo respeto por el militarismo Y no solamente eso Su papá era persona de confianza de Juan Vicente Gómez El primer Uslar que llegó aquí No, ese era el jurásico temprano No, vino a apoyar a... Perdió en la batalla de Calabón Claro, claro Están al... Sí, sí, sí A las órdenes de Bolívar Sí, sí, sí Vinieron varios de los Uslar Y de los Pietri También vinieron a pelear En la independencia Corso Como Napoleón Sí Pero el asunto es que Uslar Hay momentos Él tenía panas como Miguel Otero Silva ¿Cómo no? Comunista Tenía panas como Miguel Ángel Asturia Comunista Tenía panas como Alejo Carpentier Comunista Ñangara Más bien Ñangara Puro Ñangara Y entonces Él realmente Yo... Sí No Viste que se queda calladito No, no, no Yo fui Yo fui Que se cayó todo Pero yo fui Yo fui De alguna manera De alguna manera Quien Quien Que no fue romántico Alguna vez Claro Porque de una manera Te ofrecen un sistema De igualdad Y después tú Aprendes que ese sistema No funciona Se puede lograr Pero a través de otra vía Sí, otra vía No funcionó Nunca Ni en Polonia Se colombia China Tú dices en China Tú dices en China Se logra a través de otra vía No estoy diciendo que no se puede lograr Porque no se ha logrado a través del No estoy diciendo que se haya logrado a través de De la vía comunista De otra vía Pensé yo Pero mira Enrique La relación tuya con Uslar Me llama la atención Porque él era Una persona que Trabajó con López Contrera Llegó a ser hombre de confianza De López Contrera Que venía del gomecismo Llegó a ser hombre de confianza De Medina Angarita Ministro de Relaciones Cuando hay el golpe del 45 Sí Arturo era Ministro de Relaciones Interiores Sí, señor Sí, señor ¿Sabe qué número era la célula de Arturo? Dos Veintiuno Veintiuno ¿Cómo era un día Tuyo En colaboración con Uslar? ¿Qué hacías tú En un día normal de trabajo Para el programa de Arturo? Nos reuníamos todos los días De once a una ¿No? Dos horas diarias En eso En esa época No había internet Ni había almuerzo Antes o después Él se iba a comer Yo me iba pues Y no había internet Entonces La primera era Decía Vamos a hablar Vamos a hablar De Goya ¿No? Ok Entonces Empezaba a hablar de Goya Yo tomaba notas Lo grababa En un grabadorcito Tengo Como trescientas horas Grabadas Con él Hablando con Arturo Donde De esas trescientas horas Doscientas veintis Siete son regañándome ¿No? Esperen Todavía las tengo Este bueno Y entonces Hablábamos de Goya Yo tomaba notas Regañón Él era regañón En su vida Pero ¿Quién no regañó? Pero claro No, no Y Arturo era Siéntate Enrique Que mira ¿Qué pasó? El programa salió anoche A las diez de la noche No puede salir a las diez de la noche El programa que sale a las diez Don Arturo Yo no Ahí le decía a don Arturo Don Arturo Este Yo no programo El canal ocho Pero tú tienes Tú eres responsable Tú eres el productor general De un programa Tú tienes que Yo te agradezco Que vayas a hablar Con el presidente mañana Ok don Arturo Empezamos Goya Entonces Él me hablaba Yo tomaba notas Y de ahí salía Libería por librería A todas las librerías A todos los libreros A buscar los libros Para buscar las ilustraciones Porque no había manera Y afirma Era Y después grabábamos Dos programas Los lunes Dos 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 y dos Y entonces Descansaba él Se iba de viaje O algo así Porque nos quedaba como Un mes de De backup De backup Siempre grababa de a dos Y nunca se pelaba Nunca Toma uno Toma uno Arturo Toma uno De 23 minutos a cámara Del tema que fuera Y además Maravilloso Y él tenía Con René Tenía Que hablaban bien bonito O sea Tanto Arturo como René Hablaban Tú Algunas ¿Alguna vez tú jugaste Escrables con golas Pietres? No, no Yo sí le gané No puede ser Pero es muy raro ¿Sabes? Miki Si René O Arturo Estuviéramos Con vivos Todavía a la edad En los que los conocimos Y con salud ¿Qué programa Les propondías? ¿Qué quisieras Que estuvieran haciendo hoy día? Tú que fuiste su productor Sabiendo sus capacidades El programa Valores Humanos Es una maravilla Es una maravilla Es una maravilla Sí señor Y con René Pero además con los recursos Que se tienen hoy Enrique imagínate Uy cómo sería Imagínate Y con René Lo que él estaba haciendo Lo que él estaba haciendo Era maravilloso Un programa parecido Al que tú haces Román Es un programa así Del día Y además que René Era insólito O sea Hablaba perfecto Tenía guáramos Claro René no dejaría audiencia Para más nadie Sí Era único Qué maravilla Mira Volviendo con Juzlar Él comienza Valores Humanos En el año 1953 Desde ese momento Tú estabas con él Ya tú eras famoso Eso que estoy Como productor Esa ironía Que te estás diciendo Es una ironía Lo que tú estás diciendo ahorita No hermano Claro hermano nada Tú estás Yo en el 53 Yo no había nacido Mi amor No habías nacido No yo nací en 68 Sí Uy tú eres jovencito O sea 20 años después Porque tú te pintas el pelo Entonces de blanco Bueno porque soy muy coqueto Vivo de la belleza De la pasarela Siendo que trabajaste Con tanta gente Tan importante Tan reconocida Jimmy Till Jimmy Till El dueño de Corpa El que hizo Corpa Ajá Con él Hacías cosas con él Maravillosas Fue el placer de conocer Jimmy Till No solamente trabajar Con esta gente De haber conocido Luego tantos artistas Tantas gente Famosas Que ahora te conviertas En el papá de Lazo Que es todo un fenómeno Bueno Es impresionante Lo que está haciendo Lazo Es un gran trabajador Eso me Yo creo que La única herencia Que yo le he dado A Andrés Es eso El ejemplo del trabajo Trabajando Yo tengo ahorita 190 años Y todavía estoy trabajando Para llevar para la casa Y no decir 190 años Luz Y pico Y pico papá Y entonces Si vale Es un Es una gran satisfacción Trabajar con Andrés Lo voy a ver ahora En México Toca El 2 En el Metropolitano En Ciudad de México Que es un teatro El 2 de febrero El 2 de febrero Y no tienes un programa Del primero Pero tú eres loco El primero no Yo soy loco Pero eso no tiene que ver El 19 de febrero Tú no oyes Porque viene la Libertador No, no Pero ya va Tú tienes un programa El 19 de febrero Arranco en éxito El 19 de febrero Sí, mi amor Yo creía que era el primero Y ya Perdóname Que te haya dicho irresponsable Que ibas a faltar tu trabajo Y ibas a llegar tarde Mira Lazo En el continente Pero en México Es una locura Vive en México Bueno, sí Sí, es verdad Y es un sitio Muy difícil Muy difícil Es un mercado Muy difícil Que muchos utilizan como trampolín Quienes pueden Quienes lo logran Para llegar a entrar al mercado de Estados Unidos Pero no es fácil Y es de toda la vida ¿Sabes? Los mexicanos son México para los mexicanos La tierra de Pedro Infante De Jorge Negrete De Pedro Vargas Javier Solís Luis Miguel Pan Luis Miguel Pan Está bello ¿Tu anécdota con Luis Miguel en Los Roques? Bueno Yo llegué a Luis Miguel Porque hay un director de cine mexicano Llamado Pedro Torres Con el cual yo estudié en Londres Y era el que le hacía los videoclíes a Luis Miguel Entonces Luis Miguel le dijo a Pedro Quiero hacer un videoclíes Yo Donde no hablen de las muchachas de Luis Miguel Sino yo solo En una isla En un sitio bien bonito Entonces Pedro En ese momento tenía que ir a Nueva York No podía hacer videoclíes Y me llama por teléfono Yo que pensé que era una broma Como era tú ¿Qué pasó? Enrique ¿Qué onda? Hola Pedro Querido Entonces Mira te voy a presentar a alguien Que tú admiras mucho Y me lo pone Hola Enrique Es Luis Miguel No 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 Ah sí Luis Miguel Ay no No Pero en serio Es Luis Miguel Enrique Vamos a hacer un videoclíes Ah sí Qué buena onda Mira ponme a Pedro Pedro ¿Quién es ese? Es Luis Miguel Idiota Luis Miguel ¿Te dijo idiota? Me dijo idiota Bueno me dijo otra cosa Ah ok Y las otras dos te las reservas Ahí está ahora No sé por favor Y entonces bueno Hice el contacto con él Hablamos Nos vimos en los rock Me trajo de regalo La pelota azteca Claro Del mundial de fútbol Que se lo regaló a Nelson Bustamante Que era uno de mis asistentes ¿Ah sí? Sí Se lo regalaste a Nelson Bustamante ¿Cómo fluyó la grabación del videoclípe? Oye Luis Miguel es un Por eso es que llegué a donde Se ha llegado Le dice Mira Luis Miguel En los rock no se puede firmar Sino en el amanecer y el atardecer Porque la luz es muy fuerte Tiene que estar a las 4 de la mañana listo Y a las 4 de la mañana estaba listo Listo tipo Súper responsable Igual a todos nosotros Es una Felicia trabajar No hagas así No hagas así Yo me paré hoy Yo vivo en San Antonio de los Altos Y tuve que pararme para llegar aquí ¿Tusaste mucho frío Micky? Tardos No Porque yo duermo con mi mujer Muy importante Muy ñuñao ¿Cuántas cobijas usas tú Micky? No Una sola ¿Una sola? Y mi mujer que es mi mejor cobija Pobrecita Creo que Si la cobija fuera Miguel Amplastadita Alicia Oye ¿Tú tienes cuántos años casados? Dijiste Mira para Pero dime Que te escuche ahorita ¿Tú eres que Trabajas en Ola? ¿Tú eres que No, no Pero Enrique Es que me llamó la atención Longevidad laboral Se llama eso Nos queda una canción ¿Cuál? Te estás haciendo Estuve practicando Una semana Y ahora ¿Cuál? Esa la cantaste ya Pero mientras Mientras ubican la canción Yo no quiero perder la ocasión Entre tantas anécdotas Hemos mencionado A tanta gente tan querida Y entre tantos proyectos Que has tenido Mencionaste a dos A Erika de la Vega Y a Ana María Simón Hubo una época En la que Enrique Lazo y yo Hicimos radio juntos Muchos Muchos años Enrique solía salir Cada corte Yo lo esperaba adentro Leyendo Usualmente cuando venía Un invitado La información de ese invitado Enrique A ver Es un tipo Hiper profesional Pero bueno A veces confiaba en mí Y sobre todo Confiaba en él Y Contaba consigo mismo En el sentido De que él decía Bueno Si viene una gente Yo lo leo rapidito Y cuando esté allí Yo lo saludo Ese día Nos visitaba La gente Del movimiento ambiente Enrique estaba afuera El productor Los invita a pasar Enrique todavía No pasa al estudio Yo empiezo a hablar Con ellos De sus proyectos De su lucha De sus campañas Y entra Enrique Estaba entrando a cabina Y muy amable Como siempre Enrique le dice Hola compañero ¿Cómo está usted? Mucho gusto Así que agarra la hoja Donde dice ¿Quiénes son los invitados? Y le dice Movimiento ambiente Y me dice A mí Me dice Tranquila Tranquila Yo los presento Y yo Oye que chévere Enrique se leyó Todo Que bueno Seguro estaba afuera Leyendo la información Y cuando nos presenta Volvemos y dice Bueno aquí estamos En el último round Vamos a conversar Con alguien ahora Con No me acuerdo Quiénes eran Roberto y Juan Roberto y Juan Pertenecen al movimiento ambiente Un movimiento que lleva Años Trabajando Por la flora Y la fauna De nuestro país Yo no me quiero imaginar Que ocurrió Del otro lado de la radio Con toda la comunidad LGTB Que en ese momento Era solo LGTB Luego de escuchar Esta confusión En la que Enrique pensó Que gente Que estaba tan dedicada A la causa Él pensaba Que se había dedicado A la flora Perdón Y la fauna De nuestro país Que bello Enrique Ana María Simón Ese es uno De los regalos Que me ha dado la vida Trabajar con Ana María Y Erika Ahorita vi a Erika En Miami Vi la foto Sí Está bien Erika ¿Verdad? Sí Compartí con Erika Es otro ser Extraordinario Artista así Maravilloso Si te muestro Si te muestro esta foto Enrique ¿En qué piensas? Un perro de quinta Es un perro afgano Esta es la raza ¿Cierto? Sí Es un galgo Con pelo ¿Por qué? Un galgo No entiendo la tensión En el estudio ¿Por qué se ríe Miguel? ¿Por qué Miguel? Es un ¿Es? Es un guacamayo ¿Por qué te ríe Miguel? ¿Por qué? No porque Es que me estaba Corrando chistes Cuando yo estaba chiquito ¿Pasamos la página O nos quedamos Con el perro afgano? No, no pasamos la página Vamos a pasar la página La guitarra Está desafinada No Está desafinada No, está desafinada Dale A ver Demuéstralo Por una cabeza Me agarro limpio Si no lo brindara Toda la gente Todos los varones Que están escuchando Escucharon esto Que acabo yo de decir Vivimos Enrique Una vida Una dinámica Muy atropellada Sobre todo Bueno, en los medios De comunicación Como en tantas Otras profesiones Y a veces Se nos pasan cosas Tan elementales Como Como decirle a alguien Te quiero O como ofrecer disculpas Exacto Como Perdón ¿Sabes? Pedir perdón por algo Cuando digo esto ¿Se te pasa a alguien Por la mente? Alguien por la cabeza A quien tú Sientas que Quisieras decirle algo Quisieras decirle Te quiero O disculpas O perdón Este caramba No se pone bien Este Esa 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 recta Como no tengo Aquí no le hago audífonos A uno No sé ni lo que No hay nada grabado No hay nada grabado No, no, no No hay nada atrás Yo tampoco uso audífonos Tú no usas audífonos ¿Cómo? Yo no uso audífonos Si no tengo entrevista O sea, estamos aquí Conversando en el estudio No me hace falta audífonos Está muy bien Este Aquí La pregunta es muy rara Sí La pregunta es muy rara La respuesta puede ser peor Sí, yo creo que la respuesta es No sé Mucha gente Mucha gente Como dicen Más peor Por ejemplo No, yo insisto Por ejemplo Te quedaste como Sí Una pregunta como cualquier otra ¿A quién le quiero decir yo? Disculpa O te quiero Que no lo hayas dicho Disculpa no sé Pero te quiero mucha gente Por ejemplo Caramba No sé Mis amigos Mis hermanos Mi sensei Marcelo Por ejemplo Marcelo Es mi sensei En Los Ángeles California ¿Tú tienes su teléfono? ¿El de Marcelo? Sí Claro Pero Préstamelo Pero tengo el mío Tengo el número Te puedo dar El teléfono Si no te lo doy Ni de broma Porque No confío en ti Préstamelo un momento Mira, se va a terminar el programa Ya casi que llega el 19 Vas a salir al aire No puedo llamar a Marcelo Porque vive en Los Ángeles Y son como las 3 de la mañana En Los Ángeles ¿Y? No, no vas a ir A Marcelo, papá Para decirle te quiero Yo solo digo Marcelo, te quiero Pero no nos está escuchando No es lo mismo No, no es lo mismo Pero no, porque como allá Marcelo, es tempranísimo En Los Ángeles Préstame el teléfono Si no nos atiende No nos atiende O sea, desbloquealo Busca el teléfono Y se lo pasas a Ricardo Préstame el teléfono ¿Qué oculta ese teléfono? Vamos a otro Esto me lleva a otras preguntas Oculta muchas cosas Oculta muchas cosas No, papá No te vas a meter No, ¿qué es eso? Danos el teléfono No, no necesitamos el teléfono No lo vamos a vender Pero ¿por qué no? No lo vamos a vender No vamos a copiar No, no colabores Miki Por favor Muy raro hoy Muy raro hoy Mira, Kike No No nos puedes dar el teléfono Para llamar a Marcelo No, pero es para verlo Para ver la calidad De tu teléfono Ver cuáles son las Las cualidades Ver la foto Del perfil de Marcelo Claro Es un iPhone Bueno, está bien Pero préstale el teléfono ¿Quién te lo regaló Tu hijo? Todo ¿Enrique? Todo lo que yo tengo El carro El teléfono El reloj ¿Quién te lo regaló? Mi hijo Y mi hija Ah Yo vivo de mi hijo Y mi hija Vive de tus padres Gracias a ellos Deja de decir Tú que vives de tu hijo De tu hija No nos vas a dar el teléfono Acabas de decir Que tú trabajas Tienes 190 años trabajando Yo sé Pero tú en Venezuela Trabajas 24 horas Y ganas 50 dólares ¿Cómo vas a vivir con eso? Oye, 50 dólares Ahorrando, ahorrando Sí, ahorrando O sea, no nos vas a dar el teléfono Dos horas La conclusión es que no nos vas a dar Dos dólares al año Pero préstame el teléfono No te lo voy a Y menos a ti ¿Cómo te lo estás? Voy a ir decidiendo entonces No, pero para qué Porque queremos llamar a Marcelo Claro Si voy a llamar a Marcelo Que nos atienda Bueno, no nos atendió No, no te va a atender ¿Pero eso es respeto o es miedo? Las dos cosas Respeto y miedo No, miedo no, pero ¿Qué sabes tú si él está ahorita despierto? A lo mejor le cae muy bien ahorita un Oye, te quiero, te aprecio, te extraño Claro Eso era todo Marcelo, no solamente que es mi sensei Es como mi papá Desde niño se ocupó de mí Sí, de verdad Yo sería alguien que quiero Es Marcelo Marcelo es algo así Pero Marcelo es mayor que tú No puede ser, es imposible No hay nadie mayor que tú No puede ser De hecho, no puede Tiene prohibido decirle edad No, está bien No lo digamos Pero eso no es el problema Para ti la edad es un tema, ¿no? Pésame el teléfono Puedo decir la tuya Marcelo es tan viejo como Miguel ¿Puedo decir tu edad o no? No 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 me vas a invitar a las 5 de la mañana a tu programa Bueno, está bien, voy despidiendo Que tenemos mucho rating Tú viste como están llegando los mensajes Mira, 8.58 Mientras Miguel va tocando algunas notas Bueno, yo voy despidiendo Y cerramos con algo más de música Al final Decir que hoy es viernes 19 de enero Que hemos trabajado Nelson Padrón Ismael Medina Guayfer Rodríguez Francisco Gil Jessica Ferrer Verónica Pérez Gabriel Planas María Claudia Falanelli Ricardo Martínez Osorio Yocara Párez Y quien les habla Román Losinsky A nombre de Bancaribe Con Bancaribe hazlo fácil Hazlo digital Recarga tu energía Colchones Beauty Rest Simons Dormir mejor Gracias a la ciencia Urológico San Román Atención médica de avanzada Al alcance de todos La wafer es de Renata Y la felicidad Incluye a la wafer de Renata Fospuca es buen servicio Raideri Moviendo a los venezolanos Café Amanecer Un café tan bueno Como su gente Arroba Café Amanecer Guión bajo Torre Gerais Te lleva a lugares increíbles O Sole Baby Comienza su historia Con los sabores de la vida Y Grupo Leti Nuestro compromiso Es mayor Se retrató en el dinero La isla siendo animal Se retrató en el dinero Para subir al nopal Para subir al nopal Para subir al nopal Pidió permiso primero Órale ya saben Ya se la saben Enrique Lasso Bienvenido a Éxitos Te escucharemos a partir del 19 Con todo gusto A las 7 de la noche Muchas gracias Y a todo tu equipo De verdad que si Esperamos tu visita otra vez En cuanto En 15 años Te podemos tener otra vez Todas las locuras Su boca perreta Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Tú eres hípico Mucho ¿Sí? Sí señor ¿Qué importa perder Mil veces la vida Para que vivas Sigan con don Enrique Hoffman Feliz fin de semana Será hasta el lunes Pásenla bien Feliz fin de semana